¿Qué pasa con la alcaldesa? Yo creo que fue muy bueno que el secretario y los regidores que tuvieron a bien acercarse de manera personal a decirme que están aquí y dieron la cara porque de verdad están trabajando en el tema, de verdad están comprometidos. Entonces creo que fue algo muy bueno, creo que ocupaban ver este movimiento, ver este respaldo, ver esta unión policíaca y creo que vamos a tener buenos resultados. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esto? Esperar a que fenezca el término el día 28, esperar a que cumplan con lo que están diciendo, que nos hablen a las mesas de trabajo. Me hablaban ahorita de que van a ser dos mesas de trabajo probablemente por día, si es necesario entre fines de semana hacerlo fines de semana, esperar a que cumplan. Si alguien perdió un folder con documentos, aquí los tenemos, un acta de nacimiento, recibos de luz y otros documentos más. ¿Cuándo iniciarían las mesas de trabajo? Las mesas de trabajo me dijeron que lo más pronto posible es probablemente que inicien mañana. Yo voy a estar a la espera en mi teléfono particular o que se nos gire un oficio para presentar. ¿Cómo toma a la fraternidad la ausencia de la alcaldesa? Se hablaba también de una voluntad política, pero estamos a 10 días del término para la reglamentación y es ahora cuando deciden, entre comillas, entrar o hacer manos a la obra. Pues mira, ¿cómo lo tomamos por parte de la alcaldesa? Desgraciadamente pues ya no nos sorprende y solamente lo que hizo fue exhibir su ausencia de voluntad, de voluntad política, su humanismo por parte de la corporación, el no querer dar la cara y escuchar a estos policías, así como lo escucharon a compañeros ya veteranos en esto, quizá los deudos de compañeros que no tuvieron el valor de dar la cara o no tuvieron el valor sentimental más que nada de poder dirigir unas palabras. Entonces, pues no nos sorprende que se haya comportado de esta manera, sin embargo demuestra a la población y a las demás corporaciones que no tiene la voluntad de querernos ayudar. Muchas gracias.